¡Buenas gente! Hoy volvemos a Alien Rage, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vale, si me cubro aquí, ¿me curo o cómo va la historia? ¿Sí o no? Sí, parece que sí. Me encanta la tecnología alienígena de autoregeneración. No tiene que gustarles mucho que les reviente la base con su propio vehículo. Vale, yo diría que están todos ya. Tampoco creo que pase desapercibido para el resto de la base que hay un puto lunático destrozándolo todo. Así que igual esto no va a ser coser y cantar. Tampoco creo que esté mejorando. ¡Vamos! 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 ¡Araigubrador!! ¡Vamos! 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 Tiro en la cabeza Ya te digo que es Lo hemos podido desintegrar Vale, eso es Una cámara de descompresión exterior Prepárate para las vistas Las defensas exteriores Estaban exclusivamente bajo el control de Volus Algo que después resultó no ser una gran idea A ver, por lo que hemos aprendido hasta ahora Por los pocos audios que he encontrado Me refiero La cosa iba bien hasta que los generales Se decidieron utilizar la tecnología Para uso militar Cosa que se prohibió expresamente en el acuerdo Así que entiendo que estén un poquito enfadados Puedo entender que estén un poquito enfadados ¡Suscríbete! 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 Parece que te estás acercando a un cráter No veo más que rutas alternativas Yo sí, hay que destruir esa torre Destruir una torre Quiere pasar a través de la torre Tremendo máquina ¡Suscríbete! Toma naves de desembarco Cracks ¿Qué pasa? Me he quedado atorado No, fuera coñas, me he quedado atascado Fijaos, es que además el personaje está con la animación Me cago en la... ¿En serio qué? Vale, ya hemos encontrado un bug que nos ha jodido antes Pero no es tan puto ridículo como este Al punto de control Por supuesto Es que a ver gente, ¿qué esperábamos? Un juego perfectamente pulido Donde no nos encontrásemos este tipo de bugs Por favor Por favor Y los puntos de control me cago en su puta madre Insisto Que no es en plan dos minutos atrás, ¿eh? Que igual son... Medio nivel hacia atrás Porque imagino que dirían Va, con un mecha gigante ¿Quién será tan gilipollas como para necesitar Ir hasta un punto de control? Pues aquí yo Nadie se puede atascar en este perfectamente balanceado Y pulido videojuego Dirían ¡Ajá! ¡Egra! ¡Era! ¡Era! Que puto susto me ha dado esta mierda Vale Ventaja desbloqueada Vale, tenemos más ventajas Habrá que echarle un ojo De hecho creo que podríamos mirar desde aquí Ventajas del jugador A ver Extra de daño por proyectiles El daño de arma de proyectiles aumenta un 10% El daño de arma de energía aumenta un 10% La cadencia de fuego de todas las armas del jugador aumenta un 10% Arma de energía, arma de proyectiles Dado que la pistola es de proyectiles Pues ya sabemos a qué Sí Extra de daño de proyectiles Y entiendo que tenemos resistencia al aturdimiento Y extra de daño por proyectiles No me sirve Vale, segundo intento de hacer esto Mandamos las naves a la verga Y vamos a intentar no quedarnos atascados Pero como, amigo Es que a ver, vamos a pensarlo Me lleva hasta aquí ¿Puedo ir por aquí? No, no me deja el propio juego Hay que bajar Pero tiene que ser por el pasillito que ellos quieren Como te salgas por una esquina Apaga y vámonos Por fin la torre de conexión ¿Qué ganas tengo de salir de aquí? Esto huele fatal Puede que tengamos un pequeño problema ¿Cuál es el pequeño problema? A ver Cuénteme Joder, pequeño dices Menos mal que no eres una mujer de verdad Ni tú un hombre de verdad ¿Podéis dejar de discutir y decirme cómo acabar con esta cosa? Pese su aspecto Los registros sugieren que es un prototipo inacabado Creado siguiendo el mismo principio básico que el resto Usa el arsenal de tu traje Primero las armas Luego el blindaje Y finalmente el núcleo Vale Perfecto Espectacular Magnífico Increíble Increíble y tremendo combate ¿Puedo saltarme por favor esta cinemática? Dime que sí Porque si tengo que ver esta cinemática 27 millones de veces repetida Me va a dar un puto infarto cerebral No hay opción de saltar cinemática tío Hay que ser hijos de puta Es que hay algo que no esté hecho Para dar por culo Pregunto Vale Vale Y esta es la excusa del juego Para no dejarnos continuar con el traje Se rompió Ahí va de puto machote Sí señor Vamos allá Vamos allá Los controles del estabilizador de la gravedad Están en la planta 022 Yo te guío Teniendo en cuenta como tenían protegida la base de la torre Te vas a encontrar con mucha resistencia Toda resistencia es inútil Siempre quise decir eso Vale Pero tengo mi escopetita Si tengo mi escopetita Nada puede salir mal Toma resistencia Gracias por traerme más munición Un caballero Joder Vale He ido un poco al límite aquí Tengo que reconocerlo Pensaba que no iba a haber engranajes Esos gustan mucho los humanos En fin Son la base del sistema de gravedad central Así que vamos por buen camino Hay que subir en el ascensor a uno Vale Este es el a uno Muy bien Los pedacitos de alien Amenizarán nuestro viaje Creo que me esperan Creo que me esperan ¿Quién más? Voy a la pasarela del noroeste Vale Cuidado Amigo Amigo Buena esa Regeneramos un poquito la vida Y seguimos pa'lante Mira que grandes Que me traen más munición Vale A ver si puedo regenerar un poquillo Y volvemos a la acción Vale Ahí está El grandullón Se ha echado una siesta Se ha echado una siesta Ah espera Hay que ir por aquí No Vale ¿Y por dónde coño me pasó esto? Ah Que me abren la puerta Vale 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 La educación Que no falte Mierda Tío Un poquito más Hacia la izquierda Y lo hago Puta mierda Bueno ¿Y ahora dónde estoy? Relativamente cerca Mira Ni me duele Sabes Oportunidad Pa' matar A más cabrones Espérate que alguno quedará por ahí Jack Los escáneres muestran un patrón térmico muy grande en el ascensor Que hostia Oye Y si le hago la 3-14 Y hago así Y ahora hago No 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 va a colar Habéis visto la jugada ¿No? Madre de Dios No 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 So Buah, es que no le hago nada, tío Es que es ridículo porque no le hacemos nada Espera, aquí no me puedo hacer daño Si, los cojones no me puedo hacer daño Hostia No me digas que acaba de entrar lo de que las armas de proyectiles hagan más daño Sabía que esto nos iba a dar réditos Eh, duele decirlo, pero hacemos más daño Con esta mierdecilla que con la ametralladora, tío De hecho, vamos a probar a meterle bastante más caña a esto Por cierto, ¿qué fue de los audios de la doctora? Que llevamos como 25 niveles sin encontrárnoslos Seguro que los he pasado por alto 60 millones de veces Verás Bueno, es lo mismo Vamos a probar la pistola, de hecho, eh O sea, viendo las hostias que le metí a este enemigo Ojito, eh Que igual tenemos aquí un mata titanes El estabilizador de conexión alinea naves grandes con la rotación del asteroide He hecho unos cálculos Ponerlo al máximo generará fuerza suficiente para que la nave nodriza se desequilibre Y en cuanto su motor reviente, la gravedad de la roca, bueno Hará el resto Buen trabajo Ahora vamos a ponerlos nerviosos A poner nervioso el personal No, no, no se ponen nerviosos, eh No se ponen nerviosos A ver, está bien, está bien Tenerla por ahí Está bien No, no te digo que no esté bien Está de puta madre Pero la escopeta Me va a permitir Despejar un poquito la zona Pero, ¿quién y de dónde, tío? Vale, tenemos francotiradores Lo veo Ajusta al máximo el estabilizador de gravedad Vale Déjame Cargarme a estos cabrones Joder Metí unas hostias como panes la pipa ahora, eh Pero para despejar habitaciones sigue siendo mejor la escopeta Otra vez, voy a probar el bolero con esta mierda Ya, que el brazo central ha comenzado a girar en sentido antihorario hacia los otros dos Eso provocará un vórtice Sí Muy inteligente Y pensar que te dejé copiar en el examen de ingreso Sí, suspendimos los dos Nos admitieron únicamente por las pruebas físicas Cada uno tiene que usar su punto fuerte Guau, vi que sí Vamos a toda hostia Siguiente parada, ascensor C3 Lo estoy marcando Bonita vista, eh Te hace pensar en que la guerra nunca consigue destruir la belleza del mundo Pues no Va, es la última vez que me pongo sentimental, te lo prometo ¿Saben apreciar la belleza? Va a ser más precioso cuando estalle todo envuelto en fuego Con la máxima humana de si no es para mí, no es para nadie Así que ¿Queréis el puto mineral, eh? Pues ahora os vais a joder Y no lo va a tener nadie Vale, ¿alguien más? Sí, siempre hay alguien más Detrás de esa puerta hay un gran espacio abierto y es el único camino hacia el puerto de conexión Así que habrá muchos enemigos esperando Pues no los hagamos esperar más Hostia, francotiradores No, 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 no Qué puta rabia ¿Ves? Qué puta rabia, tío Los putos francotiradores Pipa Me comen los cojones lo que hay detrás de esa puerta Ya lo sabemos, ya lo hemos visto Cállate ya Que te calles ya Maldita ya Pipa Pipa Y aquí Bardetroya Ahí estamos Bien Francotiradores listos No, ahora me falta Comunicarme Intercambio cultural Hace falta un poco de intercambio cultural con esta gente Concretamente voy a intercambiar escopetazos en la cara Gracias por más munición Siempre que pueda voy a volver a por más munición Como que va a ser que por aquí no Como vea un puto francotirador Me voy a enfadar Pues mira, no veo uno Veo varios Vea cómo corre el cabrón No, y el capullo lo veo corriendo Y me está disparando y me está dando Listo Se los había que cargar a todos Entiendo No le he dado tiempo al pobre Ni a materializarse Vale, recupera Bueno, recuperamos O intentamos recuperar Hombre, si vais a venir uno a uno Yo me quedo aquí Qué prisa tengo Te me mueres ya Ojo Escopetazo en la espalda O por lo menos Me da la sensación De que me está No, es un rifle de francotirador Otro, quiero decir Lo peor es que no veo De dónde me está disparando Ahí está Solo era ese Lo dudo mucho Hijo de Buah No Me jodas, tío Lo teníamos Este era el último hijo de puta De la zona, seguro Ay, Dios mío De nuestro señor Otra vez todo el puto Ay, Dios mío Venga Vamos Duro El que no se le da tiempo A materializarse El tonto de los cojones El otro tonto de los cojones Vamos a hacer ya Una vueltecilla rápida Sin demasiadas historias Nos cubrimos por aquí Espera que todavía queda Medio ejército De De Boris Por venir Por venir Por venir Que no me dañe Buenísima A tu puta casa Crack Que te estoy yendo Por muy invisible que seas Fallas Vamos allá ¿Quién dijo miedo? Ah, vale Nos hemos cargado al tío Un poco más lejos Tienes que saltarte dos plantas Para llegar a la bodega de carga Que conduce Joder Mira que se complica en la vida Con esta misión Pero bueno ¿Quién dijo que cargarse Una flota alienígena Puede ser algo fácil? Subiendo Subiendo Hostia ¿Qué es? Un ascensor hacia La estratosfera O alguna mierda Por el estilo He descubierto una forma De anular manualmente Los controles del ascensor Y luego deberías poder salir Por la pasarela De mantenimiento ¿No puedo reiniciarlos? Por anular manualmente Me refiero a porrear Directamente la consola Con un objeto contundente Tiene sentido de humor Laía Nada de emboscadas Es hora de sabotear un poco Suelta las abrazaderas De la torre Vamos a liarla ¡Hola! Estabais aquí En vuestros controles En vuestras salas de control Funciona El vórtice de gravedad Está empezando a atraer A la nave nodriza Han activado los motores De propulsión Tienes que destruir El núcleo de energía principal Antes de que los estabilizadores Se sobrecalienten O todo nuestro plan Se irá al garete Estoy en ello ¿Tienes ya un punto de entrada? Sí Pero no te va a gustar Luego seguimos con eso Ahora ve a la bodega de carga Me gusta que laía me diga Que no me va a gustar Porque seguro Que no me va a gustar O sea Hasta para que laía Se dé cuenta De que no me va a gustar Seguramente sea Alguna alocada Bueno Más alocado Que un solo tío Destruyendo toda una nave De una raza Literalmente Bestial Mucho más avanzados Tecnológicamente A pesar de ser El hombre El ejército De un solo hombre Perdón Que somos Que lo estamos cargando A toda una puta base alienígena Míralo Otro más Primus Bon Te voy a partir la espalda Cállate la boca Porque lo que tú no sabes Menos imaginación tienes Chaval Ok No sé cómo lo hago Pero siempre me las arreglo Para acabar Cara a cara ¿Qué demonios se supone Que eres Gordo? Su última línea De defensa Antes de que hagamos Saltar en pedacitos La nave nodriza Aunque a mí me parece Un chulo de barrio La verdad Te voy a aplastar Microbio No, no quiero ir ahí Gracias Gracias por la invitación Te lo agradezco Pero creo que no me va a interesar Tú dame tiempo Que es lo único que necesito Para que mis Balas de la pistolita Esta Te hagan efecto Derrumbado por un tío Con una mini pistolita Venga Ya casi lo tenemos Por la mitad Buah Por la mitad Y bajando ¿Quién me iba a decir A mí que hace nada Me estaba cagando Por tener que utilizar Una pistolita También os digo Era más complicado Hostia Y ahora es cuando Me revienta de un puñetazo Y me tengo que tragar Mis palabras Pero me parece Bastante más complicado Aquel que nos jodió la vida Venga Un cuarto Cuando te aburras Seguimos Crack No, no, no Ojo Ojo Que viene con ganas De fiesta ¿Qué haces ahí En plan Orangután Crack Que fijaos Esto es Armas de energía Por eso No le hace La misma pupilla Que esto O sea Es que fijaos La diferencia Corre, corre, corre A ver si la vamos a liar Ahora Venga, vamos Pimba Muy bien Ahora coge la vagoneta Que lleva al puerto Pero no le pongáis Un fusil Coño Que así parece Que he ido En plan serio Ponedme La pistolita Elite Vamos a poner A prueba El nombre De elite Sí Sí que Hace daño Hace daño Ha aguantado Un tiro En la cara De escopeta Es posible Que eso haya ocurrido Estamos presenciando Un milagro O lo he desintegrado Que plan tenemos ¿Dónde está el punto de inserción? El conducto de escape del motor No he llegado tan lejos Para acabar su buscadito Yo tampoco quiero perder este combate Los boros han sobrecalentado Los propulsores En un intento de romper el vórtice De gravedad Si te das prisa Eso será poco más Que una sauna Poco más Que una sauna Me convences Entra la nave Notriza De los boros Por el conducto De escape Del motor La pasaré A la izquierda Vale Dejadme recuperarme No me dejáis recuperarme Y al final Me voy a tener que enfadar Veréis La que se va a liar aquí Va a ser Va a ser poco esto A la nave Notriza Jack Comprobando la comunicación Te recibo alto y claro Dame una ruta directa Hasta su metafórico trasero Para que los pueda mandar A todos de una patada En el culo Fuera de esta galaxia Así habla un verdadero patriota Vas en dirección contraria Tienes que atravesar ese pozo Calla rey Es un pozo de ventilación Detrás está el punto de seguridad Principal Y después llegaremos al centro Suena todo igual de impresionante Así que esto es la nave alienígena Por dentro Yo solo quiero que se hayan acabado Los mechas Estoy cansado de Combatir mechas Hemos conseguido evitar Las patrullas de Borus Y colarnos entre las cápsulas Con cuerpos de guerreros Borus muertos Prefiero no daros más detalles Buscando en la nave Hemos visto como purificaban A los científicos prisioneros Dicho así Suena mucho más Imponente Que en la realidad Les clavaron una espada En la garganta Mientras veía como Degollaban uno a uno A amigos Y compañeros Tuve claro Que había que intentar Enviar ese mensaje Claro Nos hemos perdido Tantísima historia Por no encontrar los diarios Pero a ver Seamos sinceros Nuestro personaje Nuestro personaje No está aquí Para escuchar de historias Está aquí Para limpiar Esta instalación Y al final La curiosidad Como dicen por ahí Mató al gato No queremos que nos pase Eso a nosotros Ni a ningún gato Muy bien A ver Si me traen Hasta aquí ¿Por qué no puedo seguir? Vale Saben que estás ahí Se han activado Las defensas De la nave Ten cuidado Uy Las defensas De la nave Oh Vale Justo Por reírme De las defensas De la nave Hostia colega Pero nos vamos A ir calmando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal os parece Si nos vamos calmando? Bien ¿Qué tal? Vale Parece que las defensas De la nave Van en serio Y los defensores Seguramente también Pero no cuentan Con mi estrategia secreta De esperar Como una perrilla Con la escopeta En mano Detrás de una esquina ¡Ojo! Hombre Hay tanto Que tiro en la cabeza Espera 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 Tiene ganas De fiesta El otro capullo Vamos a tener Que dejar Nuestro alocado Ritmo de avance Por uno Un poquito más Calmado Digamos Mira Lo hemos dejado Clavado Vale No tenemos a nadie Por ahí Ok No quiero sorpresas Y menos Aún Sorpresas Desagradables Vale Vale Se supone Que Hay que despejar Esto ¿No? ¿O cómo? Infíltrate En la nave No drita Bueno Infíltrate Guiño Guiño Punto de control Acabo de saltar Vamos a darnos Aquí una rápida Ya sabéis Que también Esto tiene tendencia A bloquearse Y que actos Que tienen que Ejecutarse Para poder Seguir avanzando Pues que No se Sucedan Y hay que entrar Desde puntos de control Lo que me tocaría Bastante los cojones No os voy a mentir Le vas Tú Todo motivado Crack Pero sigues vivo Vale Tenemos Guerreros De elite Mierda Tío Te voy a meter El láser Por el culo De puto alguien Si es que tenéis culos Que lo dudo Porque sois tan hijos De puta Que ni culos tenéis Que os queda la mierda Y todo dentro Putos Borus Que Los hemos sorprendido No Me acaban de sorprender Ellos a mi No 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 Muérete De una vez Hijo de puta Tío Arre hostia Que putísima Rabia Ay A ver Bimba Venga El tonto Que viene a presumir De skills De combate Ay Me cago Mi puta Vida Alá A tu Puta casa A ver Alguien más Quiere salir por esta puerta Ah Mira por donde Vale Hemos llegado al laboratorio de Carca Después de recorrer Interminables condutos de ventilación Y pasillos Curiosamente El lugar estaba intacto Compilé un mensaje breve Lo suficientemente pequeño Para que pase desapercibido Que se tome por ruido Blanco generado por error Pero contiene la cabecera De la TU Así que cuando rebote Contra las ondas De moretón Solares Una de nuestras naves Lo recibirá O eso espero Por desgracia No pude Incluir la conversación Grabada de Payton Pero guardo una copia En la caja fuerte De mi cuarto Para que la leáis Al menos un poco de Ruidos Pasos No Vale Aquí la liaron Los humanos Seguro Pero vamos Tenemos que limpiar El destrozo Hay que limpiar El destrozo ¿Cuántos cabrones Hay por ahí? Demasiados Mega muerte Toma Necesito coger aire Era Payton No puedo creer Que ese cabrón Haya sobrevivido Estuvo escondido En el laboratorio Todo el tiempo Bueno Eso ya es lo de menos Carca Le atacó Cuando estaba A punto de partirme El cráneo Con una tubería Metálica Unos guardias Que pasaban Nos vieron Y entraron Salí de allí Por los pelos Carca Está Muerta Lo siento Mucho Saliendo ya Por el conducto De ventilación Los pasillos Llevan a la sala De control De seguridad Hay que librarse De todos los puestos De control Si pretendemos Hacernos con el puente Vamos a capturar El puente De la nave capital De la flota alienígena Somos Insisto El ejército De un solo hombre Pero coño Con unas pelotas De acero A ver Quien informa Luego Al mando alienígena Nos han Jodido la nave capital Han tomado el puente Y han destrozado Toda la instalación ¿Cuántos? No Ha sido uno solo Ha sido un tío Con las pelotas De acero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder Es que además Te ralentizan ¿Qué haces ahí parado? Madre mía ¡Suscríbete al canal! Ok En el informe De cuántos Han invadido la nave Tendrán que mencionar La característica De que tenía Una pistola A la cual Parecía No acabársele nunca La munición La mata A titanes Le tendrán que llamar Vale Vale calma Calma porque Los de élite Son unos cabrones No cuentes conmigo De lejos Y con la pipa De lejos y con la pipa Hacemos un fallo De protocolo En toda la nave Tienes vía libre El puente A ver Hostia No me esperaba Esto para nada De hecho Casi la palmo Yo con la explosión Espero que el asiento Del capitán Mira No he acabado de leerlo Pero me hace gracia Igual Vale No me juzguen Objetivo Se encuentra El puente De la nave Nodrisa De los Boros Déjame adivinar Han excavado Por el otro lado Pues sí Es tan previsible Que duele Hostia A ver Compañero Si me queréis Hacer la trama Háganmela bien Ahí está el ascensor No quedan Vale No quedan enemigos ¿Cómo hago para subir? Vaya Ha funcionado Se activan por presión Me acabo de quedar Como un gilipollas Gracias Sia Una vez más Los días pasan Como si fueran semanas Estoy tan cansada Que ni siquiera Presto atención A los ruidos Ya solo es cuestión De tiempo Voy a revisar Y guardar parte De mi investigación Sobre el NX-01 Mientras tenga fuerzas Para hablar Puede que así Tenga La sensación De que esto ha terminado De que no ha sido en vano Incluso si nadie Llega a escuchar esto Vale Vale Culpa mía Culpa mía Culpa mía Me ha podido Me he flipado Lo siento Lo he visto tan claro He dicho Bah Estos son míos Pero no eran míos Alguien Lo he visto tan claro Unísimo Trou keen Joder, casi me hace mierda Un solo cabrón Si, es una buena manera de activarlo Un buen puñetazo Un buen puñetazo arregla cualquier cosa Un buen puñetazo Vale, dejadme recuperar vida Es que hay demasiadas plataformas de teleportación No puedo controlarlas todas ¡Oh sí! Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Te!